Hola amigos de YouTube, en un vídeo pasado, anterior, habíamos visto cómo ingeniársela para poder medir las revoluciones usando un multímetro. Hoy los voy a sorprender porque vamos a usar también ese multímetro y el mismo sistema para poder hacer un velocímetro y poder saber a qué velocidad nos estamos desplazando, por ejemplo, en una bicicleta. Yo sé que es fácil hoy medir la velocidad de una bicicleta porque con nuestro celular, con el GPS, también nos marca la velocidad, pero a veces queremos hacer nuestras propias cosas, experimentar y eso nos da una satisfacción al ver que logramos algo. Para ello vamos a necesitar de un multímetro que pueda medir hercios y una bobina y un pedacito de imán. La bobina, yo prefiero esta que son de las electroválvulas de los lavarropas por su reducido tamaño, pero también pueden usar tranquilamente una de estas que es de una bomba de desagote de lavarropa o cualquier cosa que tenga un motorcito, como ser este torque, que tenga un motorcito, nos servirá. La misma bobina, lo conectan acá y van a ver ustedes que funciona perfectamente. Lo vamos a ver primero con esta bobina para que entiendan el concepto de cómo va a funcionar nuestro velocímetro. Vamos a poner ahí el multímetro y la de la versión de medir hertz. Esto lo vamos a conectar al multímetro y este ya va a ser nuestro velocímetro, solo que hay que hacer algunos pasos previos. Aquí tenemos un pequeño imán de neodimio. Observen ustedes qué ocurre cuando yo paso el imán repetidas veces frente la bobina. Observen ahí, ahí me está marcando entre 2,8 a 3. Si yo me apuro, va a marcar 6. ¿Qué es lo que me está marcando aquí? Cada vez que yo paso frente a la bobina, voy a completar un ciclo de la corriente y eso va a ser un gercio, que es lo que mide este aparato. Va a medir gercios por segundo. Aquí nosotros en un segundo pasamos dos o tres veces y nos va a marcar 3,2, según la velocidad que estemos pasando. Les decía que también lo pueden medir, por ejemplo, en vez de con la bobina de lavarropas, podría ser que lo midamos con esta bomba. Lo vamos a poner acá, en donde irían conectados los cables de la bomba y aquí conectaremos el multímetro, uno en cada uno sin importar en cuál. Y ahora, moviendo rápidamente aquí, vamos a tener exactamente lo mismo, que puede ser 2 GHz, 4 GHz, según la velocidad que le estemos dando. Le damos rápido, vamos a llegar a 11, 12, 15 GHz. Muy bien, entendido este concepto, nos va a ser fácil ahora aprender cómo hacer el sistema. Teniendo ya los conceptos de cómo funciona, vamos a colocar el multímetro aquí en este soporte, que es un soporte para teléfono, y van a ver ustedes que acá está el velocímetro, propiamente dicho, de la bicicleta. Con este vamos a saber la velocidad real y con este vamos a acotejar a ver si estamos bien, nos está marcando bien. Para hacer la prueba, vamos a fijar la bobina aquí ya con los cables, aquí en una parte de la horquilla. Esto lo vamos a fijar simplemente con una cinta. De esta forma la bobina ya quedará firme acá. Ahora conectaremos los dos cables al multímetro. De todos modos, esto solamente es para probar. El que lo va a hacer, lo tendrá que dejar ya bien presentado. Esto es como para que tengan una idea y no extender tanto el vídeo. Y ahora lo que vamos a hacer es poner este pequeño imán en uno de los rayos, ahí en contra, y también lo podemos fijar con un poco de cinta para que con la velocidad no se nos vaya a escapar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un imán puesto en una rueda que va girando y cada vez que gire la rueda y pase frente a la bobina, hará un ciclo como el que yo hacía con la mano. Razonando en esta parte, si nosotros vamos a un ciclo por segundo, el aparato acá nos va a estar marcando un jersey. Y eso lo podemos comprobar ahora. Ponemos, encendemos el aparato, ponemos para medir jerseos y haremos girar las ruedas. Van a ver ustedes que hay marca 1 con 0,09 o 1 según la velocidad. Ahí estamos yendo a 1 con 2. Para poder entender bien esto, nosotros nos damos cuenta que acá estamos midiendo revoluciones por segundo, porque esto no está midiendo las revoluciones, las vueltas que da la rueda. Para medir los kilómetros necesitamos saber qué perímetros tiene la rueda de nuestra bicicleta. Así que vamos a tener que medir cuál es la altura que tiene esta rueda, nos da 355 milímetros. Lo que nos estaría dando un total de 710 milímetros desde acá hasta arriba de la rueda, como pueden ver, 710 milímetros. Ahora vamos a hacer unos pequeños cálculos que es multiplicar la altura de la rueda por 3.14 para que nos dé el perímetro. Punto 710 por 3.14 igual 2 metros con 229 cada vuelta que dé. Ahora vamos a multiplicar eso por los 3.600 segundos, que son 3.600 revoluciones y nos va a dar cuántos kilómetros habremos hecho en una hora. Eso lo multiplicamos por 3.600 segundos igual. Tenemos 8 kilómetros con 0,2. Ahora la cuenta es muy fácil. Si nos marca 1 Hz vamos a ir a 8 kilómetros. Si nos marca 2 Hz vamos a ir a 16 kilómetros. Si nos marca 3 Hz vamos a ir a 24 kilómetros. Las cuentas son exactas. Ahora yo aquí ya hice la tablita de conversión. Cuando el multímetro me está marcando 1 Hz yo estoy yendo a 8 kilómetros exactos. Si me marca 1 y medio estoy yendo a 12. Si me marca 2 estoy yendo a 16. Si me marca a 3 estoy yendo a 24 kilómetros. Y así sucesivamente. Siempre va a ser un múltiplo de 8 cada Hz que suba. Ahora vamos a salir a probarla y vamos a ver si tenemos razón con nuestros guarismos, con nuestros números. Pero no se queden ahí porque esto hay todavía sorpresas hacia el final del vídeo. Bueno aquí ya tenemos todo montado en la bicicleta. Este es el velocímetro normal que tiene la bicicleta. Y aquí el multímetro en la medición de Hz que le vamos a poner nosotros. En esta parte van a poder ver ustedes los kilómetros por hora que estamos andando. Y aquí van a poder ver los Hz. Y ahora pegaremos aquí la tablita de conversión. De ahora en más voy a ir solo con esta cámara ya que voy a estar andando por la calle. Así que vamos a ir solo con esta cámara y apagaremos esa. Empezamos a andar. Aquí estamos yendo a un Hz y nos marca 8 kilómetros por hora. 1,5 y estamos en 12 kilómetros por hora. Vamos a ponerlo a 2 Hz ahí y estamos a 16 kilómetros. Vamos a ver a 2,5. Aquí a 2,5 y estamos a 19,3, casi 20 kilómetros. Vamos a ver ahora si lo hacemos llegar a 3. 23,4. Prácticamente los 24 que dice ahí. Ahora vamos a intentar llevarlo a 28 kilómetros por hora. Tendremos que llegar a 3,5 Hz. Ahí estamos en los 27,3, casi 28 kilómetros. Perfecto. No es tan fácil. Tener esta velocidad y sin estado no es fácil. Bueno, como habrán visto, funcionó tal cual habíamos hecho los cálculos. Hay pequeñas diferencias porque los decimales se mueven mucho, pero estamos ahí en los kilómetros que nos marcaba la tabla. Pero cuando empecé a ir, mientras iba pensando, se me ocurrió algo que creo, creo va a mejorar por 100 lo que hemos visto hasta recién. Si yo poniendo un imán y dando la vuelta a ese imán, me marca 1 Hz. Si yo pongo 2 imanes en la rueda, en cada vuelta me va a marcar 2 Hz porque pasan 2 imanes por vez. Y si le pongo 8 imanes, cada vuelta que dé la rueda van a ser 8 Hz. Según mi teoría, si marca 8 Hz el multímetro, ya no hay necesidad de multiplicar por 3,600 porque 8 Hz van a ser 8 kilómetros, que exactamente cuando medimos con esto, que 1 Hz es 1 kilómetro, si hay 8 Hz van a ser 8 kilómetros. Así que les voy a poner ahí los imanes que faltan y vamos a ver el resultado. En un ratito lo hago y salgo nuevamente a probar la bicicleta. Bueno, aquí tenemos el imán que usamos hasta recién. Vamos a colocarle uno en la parte opuesta. Sería aproximadamente por aquí y lo vamos a fijar. Así no se nos mueve con un poquito de cinta. Y ahora sí, a probar esto, a ver qué es lo que ocurre. Salimos a probarla con la modificación 2.0. Fíjense que acá se nota una diferencia, si bien es cierto que está marcando igual. Cuando uno acelera, por ejemplo, ahora, el casero responde antes, tiene mayor velocidad de respuesta que el otro. Pero en realidad los kilómetros son igual, cuando la marcha está estable, los kilómetros están perfectamente. Estamos yendo a 19 y 19. Está perfecto, 20 y 20. Vamos a llevarlo, a ver si podemos llegar de nuevo a la velocidad máxima. 27, 28. Es fácil. Decirme estoy viento en contra. Bueno, y ahora sí, bastante transpirado, pero inmensamente feliz. Vamos a sacar la cámara que teníamos aquí para volverla a acomodar en su lugar. Como les decía, cansado, pero inmensamente feliz, porque realmente marca exacto, exacto lo que marca el velocímetro original. Los que quieran ver el video anterior del Cuenta Revoluciones, se lo voy a estar dejando en la descripción, que ahí está en lo que sería el ABC, el comienzo del comienzo, está mejor explicado en ese video. Acá, simplemente usando los mismos conceptos, pudimos hacer todo esto. Así que, amigos, les voy a pedir que si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir lo que es fundamental. Que esto lo conozcan varios, porque hay mucha gente, así como yo, lo desconocía y un buen día me vino la inspiración y me puse y lo hice. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.